Yo quiero preguntarle si usted tiene condiciones de seguridad, de gobernabilidad, el 7 de junio, para que haya un proceso en armonía y tranquilidad. Absolutamente veo un proceso tranquilo. He tenido el privilegio de visitar 16 estados, de estar con candidatas y candidatos de mi partido y ver que en los estados, exceptuando lo que ha pasado fundamentalmente en Guerrero y lo último que pasó en Michoacán, yo veo un país en paz, en tranquilidad. El INE ha dicho que va a haber elecciones, que van a estar instaladas. La gran mayoría de las casillas, la Secretaría de Gobernación ha reconfirmado que habrá elecciones en paz y en tranquilidad. Yo como senador de la República veo que el país vive en paz y en tranquilidad. Lo que sucedió en Tahuato y lo que sucedió en Tamaulipas, ¿no podrían incidir en el resultado electoral? Difícil en cuanto a... A ver, yo creo que las elecciones, como siempre se han dado, van a ser cerradas, difíciles, pero veo con una gran oportunidad a mi partido para que tenga mayoría en el Congreso y tengamos la posibilidad de dar la pelea en las nueve gobernaturas. Le preguntaba yo, senador, si usted ve que incidentes como el de Tahuato y en Tamaulipas, que fueron de suma violencia, ¿no podrán incidir al final en el resultado del 7 de junio? Yo creo que no, yo creo que están muy claros el crimen organizado que ha querido actuar. De inmediato la respuesta del gobierno federal ha sido contundente. Yo estoy seguro que la gran mayoría de los mexicanos y las mexicanas quieren elecciones en paz y en tranquilidad. Ya estamos a 10 días de las elecciones, me parece que hay que apostarle a eso, apostemos de que llevemos a cabo elecciones con tranquilidad, en paz y que gane la democracia en el país. Y la democracia son los mexicanos. Senador, usted pronostica un alto índice de participación ciudadana en estos comicios, pero ¿no cree que el desencanto electoral nos lleve al abstencionismo? No, yo creo que va a ser como todas las intermedias durante mucho tiempo en mi país, un promedio de 55, 60% de mexicanas y mexicanos que saldrán a las urnas. Es un promedio bueno, quisiéramos que salieran más, los invitamos, pero bueno, pues el mexicano toma su decisión y yo espero que sea entre 55 y 60% la votación. Los grupos que piden anular el voto y los grupos que piden de plano cerrar las casillas el día de los comicios, ¿podrán torcer la democracia en este país? Desde luego que no, ni un paso atrás y además con una minoría tan pequeña que sin embargo estamos atentos a sentarnos al diálogo, a la negociación. Yo estoy convencido que ninguna minoría va a mandar sobre la mayoría de los mexicanos. Estamos decididos a que haya elecciones, a que a través del voto se fortalezca la democracia y se elija al que quiera la mayoría de los mexicanos. ¿Su grupo parlamentario está de acuerdo con esta propuesta del Partido Verde de cambiar el modelo de comunicación política, de que vuelvan a ser los partidos los que paguen los spots en radio y televisión? Estamos analizando, no se ha discutido en el grupo parlamentario, no lo he reunido, pero estoy seguro que será uno de los temas cuando venga mi plenaria. Gracias. Gracias.